Él quiere más y más de mí. El Evangelio de Juan, leamos en el capítulo 9, y leamos versículos 1, 2 y 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amados hermanos y hermanas, esta tarde nos hallamos reunidos en la presencia del Señor. Personas también que han venido, no han rehusado la invitación. Nos hallamos en estas reuniones de acción de gracias. Hay causas, hay motivos, porque todo tiene un motivo que sale la gratitud del corazón. Esta familia y nuestra hermana Yanet, le dan gracias al Señor. Dice aquí esta nota, por la salvación y por catorce años en comunión de nuestra hermana Yanet. Por siete, siete veces que la han operado, siete operaciones. Y también el otro motivo que el Señor le siga ayudando en el tiempo de la adversidad. Hay tiempos, oíamos en el primer mensaje, en el primer mensaje, tiempos de reír y tiempos de llorar. Hay quienes que desde, desde la llegada aquí, en este mundo, ha habido un sufrimiento tan terrible. Aquí estamos viendo que cuando Jesús vio a un hombre de nacimiento, había venido ciego, ciego nació. Ya lo ve que a veces hay niños que nacen con un impedimento. Hay niños que no pueden caminar. Ya oye usted, en el segundo mensaje, desde que nacen, no pueden caminar. Algunos niños ya traen un tumor, traen algo desde que, desde que nacen. Los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Rabí, Maestro. Y le dijeron, ¿Quién pecó? Ya lo ve que nosotros a veces somos muy ligeros. Pecado tiene, decimos nosotros. Pecado, algún pecado tiene. Le preguntaron los discípulos, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? Para que haya nacido ciego. Pero el Señor Jesucristo respondió, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay cosas que nosotros desconocemos y muchas veces nosotros no queremos atravesar un valle de lágrimas. No queremos. A veces nosotros solamente queremos estar en bien. Solamente queremos pasar momentos de reír, momentos de tranquilidad. Pero a veces no queremos nosotros llorar. Pero como hay etapas, hay etapas. Un día, el Señor dijo que iba a lavar los pies de los apóstoles. Y comenzó a lavarle los pies. Pero Pedro dijo, tú no me lavarás los pies jamás. No me vas a lavar los pies. El Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Pero en lo que me llama la atención que el Señor le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Lo que yo hago ahora, tú no lo entendes. Lo entenderás después. Después. Hay cosas en el momento cuando nosotros estamos pasando, no entendemos el lenguaje de Dios. No entendemos qué se propone Dios. No lo entendemos en el momento. Dice que un día los hermanos de José lo vendieron. Lo vendieron a José. Se lo llevaron a José para Egipto. ¿Cómo podía pensar José? Sus propios hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Lo vendieron a José. Se lo llevaron con unos negociantes. Ya lo ve que hay gente que se dedica a negociar. Yo me doy cuenta, hay quienes que de aquí de la costa van para Quetzaltenango y se llevan una picopada de frutas de aquí de la costa. Van a vender. Y allá de Tierra Fría traen otras cosas. De allá traen duraznos, manzanas, traen peras. Frutas que no hay aquí en la costa. Y aquí los vienen a vender. Hay quienes se dedican a negociar. Dice que estos eran unos mercaderes y compraban de todo lo que ellos querían. Se les presentaba a los negociadores. ¿Quiénes son de negocios? Una vez en unas conferencias dormimos ahí en San José y Estal. Juntamente con el finado, don David Vázquez. Tendimos nuestro magnito ahí a la par del púlpito. Ahí dormimos. Y a las tres de la mañana nos levantó don David. Y aquel hermano que le dicen el gozo, ¿por qué no levantaría don David? Y aquel no estaba mucho de acuerdo. Comenzó a decir, otro que quiera su Biblia. Decía. Don David le dijo, reprendemos todo espíritu de negociante. Le decía don David. Hay quienes tienen espíritu de negociante. Hay algo que usted no lo vende y el que tiene espíritu de negociante lo vende. Lo vende. Aquellos compraban de todo. Y en eso se les presentó la oportunidad. No compran un esclavo. Aquí les vendemos un esclavo. Ya lo ve que hoy en día aquí en Guatemala no se mira eso. Bueno, he oído de un lugar por allá por todos los santos que alguien que quiere ir a traer su esposa ya lo tiene que comprar. Según dicen, no me consta. Pero los esclavos los vendían. Eran hombres. Los vendían. Los esclavos, las esclavas los vendían. ¿Cuánto quieres por tu esclavo? Tanto. Le pagaban el precio y se lo llevaban. La misma palabra dice esclavo. Lo mandaban a barrer. Tenía que barrer. Lo mandaban a hacer la limpieza. Lo tenía que hacer. Le mandaban a hacer cualquier trabajo. El esclavo lo tenía que hacer. Era un esclavo. Lo vendemos. ¿Cuánto quieren? Veinte piezas de plata. Pagaron las veinte piezas. Se lo llevaron a José para Egipto. A saber en cuántas piezas de plata lo fueron a vender aquellos. Pero llegó en un buen lugar. ¿Cómo cree que iba José? ¿Será que iba José risa y risa? Mis hermanos, me vendieron. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo iba el corazón de José? Tan ingrato, mis hermanos. ¿Cómo me vendieron? El papá le había hecho una túnica de colores. Se la quitaron. Mataron un corderito. Y con la sangre lo mancharon de sangre. Y le fueron a decir al papá. Mira, hemos encontrado esto en el camino. No será el de tu hijo. Y lloró amargamente el papá. A saber qué mala bestia devoró a mi hijo. Lloraba el papá. Y ellos lo habían vendido. Pasaron los años. Pero era Dios el que estaba trabajando. A veces nosotros en el momentito no entendemos. Usted se ha dado cuenta. Hay quienes que han sido prosperados. Están hasta allá arriba. Pero si usted les pregunta. ¿Cómo fue su principio? ¿Qué cosas tuvieron? ¿Tuvieron tiempo de llorar? Tiempos terribles. Pasaron los años. Allá llegó a la casa de Potifar. Llegó a dar José. Y ya lo ve que alguien dice. Que cuando alguien está torcido. Se termina de torcer. El patrón se dio cuenta. Que buen esclavo. No lo tomaba como un esclavo. Sino lo tomaba como un hijo. Lo apreciaba mucho. Hacía los oficios de la casa. Pero hay un problema. La mujer de Potifar se enamoró de José. Y todos los días le decía. Duerme conmigo. Acuéstate conmigo. No decía José. No. Tenía temor de Dios. Todas las cosas. Tu esposo me ha confiado. Solamente de ti. Y no voy a abusar. Y la mujer necia. Llegó un momento. Que la mujer le quiso echar mano a José. Y José salió. Se escapó. Pero la ropa le quedó en la mano a la mujer. Y lo acusó. Este hombre. Quería abusar de mí. Se enojó el patrón. Lo metió a la cárcel. Como que se empeoró el asunto. Las cosas como que se empeoran. Cuando nosotros queremos salir. Como que las cosas. Se van empeorando las cosas. A la cárcel. Allá José metido en la cárcel. Y de paso que el rey se había enojado. Dos siervos. Dos trabajadores. Dos que le servían al rey. Habían cometido. También algo que enojó al rey. Lo metieron a la cárcel. Era un copero. Y era un panadero. Los dos que estaban en el palacio. Allá. Juntamente con José. Estaban en la cárcel. Quizá llegaba algún familiar del copero. Algún familiar del panadero. Llegaba a visitarlo. José no tenía ninguna visita. Hay hermanos y hermanas que han estado enfermos. Quizá no les ha llegado ni una visita. Se llora. Pero es Dios el que está trabajando. Allá estuvo José en la cárcel. Llegó el momento que lo sacaron de la cárcel al panadero y al copero. Pero el copero llegó a su lugar. El copero llegó a su lugar. Pero José le dio un encargo. José le dijo. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Cuando alguien está con ese bien. Se olvida de aquel que está en la cárcel. De aquel que está arruinado. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Se olvidó el copero. Se olvidó. Pasaron dos años hasta que se presentó la oportunidad. El copero dice. Hoy me acuerdo de mis faltas. Hoy me acuerdo de mis faltas. Allá en la cárcel hay un hombre. Que yo y el panadero tuvimos un sueño. Y él le dio la interpretación. Porque el rey había soñado y nadie le podía dar la interpretación. Vayan a traerlo dijo el rey. Dios estaba trabajando. Lo sacaron. José sabe cómo estaba. Bien barbado. Bien peludo. Pero se fue a afeitar. Se afeitó bien. Se vistió bien. Cambiadito. Llegó con el rey. Y dijo. No está en mí. Si no es Dios. El que da la interpretación. Y resolvió. Que lo que había soñado el rey. Que venían siete años. De abundancia. Después de esos siete años. Venían siete años. De hambre. Sobre toda la tierra. Y ahora tienes que poner a un hombre sabio. Que sepa ministrar. Para que cuando lleguen los siete años. De hambre. No se vaya a ver. No se vaya a sentir. ¿Acaso vamos a hallar a otro hombre. Como esto dijo el rey. Que quede este. Después de mí. Él va a estar en el segundo lugar. Aquel que. Tuvo que pasar. Por momentos duros. Difíciles. Tuvo que llorar. Lo que yo hago ahora. Tú no lo comprendes. Tú no lo entiendes. Pero. Después. Te vas a dar cuenta. No es que haya pecado este. Ni sus padres. Sino para que. Las obras. Dice aquí. Para que las obras de Dios. Sino para que las obras de Dios. Se manifiesten en él. Allá. Allá. Aquel que fue vendido. Aquel que fue metido en la cisterna. Aquel que fue acusado. Que quería abusar de aquella mujer. Aquel que fue metido en la cárcel. Ahora estaba hasta allá arriba. Ya cuando llegaron. Cuando llegaron los hermanos de José. Llegaron allá. Ni lo conocían. Pero lo que me llama la atención. Al final. Cuando ya José se dio. A conocer a sus hermanos. Le dijo. Le dijo José. Vosotros pensasteis. Mal contra mí. Pero Jehová. Lo ha encaminado. Para bien. Jehová lo ha encaminado. Para bien. Es Dios el que está trabajando muchas veces. Para que la obra de Dios. Sea manifestada. Para que la obra de Dios. Sea manifestada. En nuestra hermana. Yame. Si no estuviera el pueblo de Dios. En esta tarde. Alabando. Glorificando. En el nombre de Dios. Veamos lo que dice. El primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. En el capítulo 2. Y el versículo 6 al 8. Jehová mata. Y él da vida. Y él hace descender al Seol. Y hace subir. Jehová empobrece. Y él enriquece. Abate. Y enaltece. Y levanta del polvo al pobre. Y del muladar. Exalta al menesteroso. Al necesitado. Para hacerle sentarse. Con príncipes. Y heredar un sitio. De honor. Él levanta. Del polvo al pobre. La palabra dice. Que él mata. Y él da vida. Él mata. Y él da vida. En el mundo. En algunos quizás. El médico le ha dicho. Ya no se puede. Ya no. Hay médicos. Que algunos. Le han dicho. Tanto tiempo de vida. Le queda nada más. Dele lo que quiera comer. Que coma. Pero sabemos. Que el que tiene. La última palabra. Es Dios. Jehová mata. Y él da vida. No ha llegado el tiempo. Que Dios le ha dado. De vida. A nuestra hermana. Y a Né. Ya siete operaciones. Siete veces. Ha sido pasada. Por esas cirugías. Siete veces. Pero tenemos. Un padre. De mucho poder. La palabra dice. Él mata. Y él da vida. Él hace descender. Al sepulcro. Como hay quienes. Como dijo allá. El salmista. Él rescata. Del hoyo. Tu vida. Él rescata. Del hoyo. Tu vida. Cuando. Dios no quiere. Cuando Dios no quiere. Yo estaba oyendo. De aquel hermano. Ya lo ve. Que en el tiempo. De ese virus. Que atacó duramente. Hay un hermano. Que. El oxígeno. Le bajó. Hasta veinte. Y según los médicos. Que el que. Ni a cincuenta. Llega. Ahí se queda. Pero le bajó. El oxígeno. A veinte. Ya no. Déjenlo. Ya no se puede. Pero Dios permitió. Alguien comenzó a asomatarle la espalda. Como que una flema. Algo tenía ahí. Y asomatarle. Y asomatarle. Comenzó a subir a veinticinco. Comenzó a subir a treinta. A cuarenta. A cincuenta. A sesenta. Llegó a su normalidad. Y hasta ahí. Hoy está en vida. Ya sano llegó. Y fue a abrazar a la hermana. Y le dice. Gracias hermanita. Porque tú me salvaste. Es la vida. Le voy a decir. No. Es Dios el que da vida. La palabra dice. Que estamos viendo. Él hace descender al sol. Y hace subir. Yo voy a empobrecer. Y él enriquece. Abate. Y enaltece. Él quiere abatir. Abate. Y nadie le puede decir. Que haces. Que estás haciendo. Él está trabajando. Él está obrando. Él es el que hace. Dice aquí. Él levanta del polvo. Del polvo al pobre. Y del muladar. Exalta al necesitado. Él es el que levanta. Él ha querido levantar a nuestra hermana. Y a mí. Cuántas veces. Ha pasado por esas cirugías. Siete veces. Veamos lo que dice. Proverbios. Vamos a ver. Proverbios. En el capítulo. Que vamos a ver. Es el capítulo veinticuatro. Proverbios. Capítulo veinticuatro. Versículo dieciséis. Veinticuatro. Dieciséis. Porque siete veces. Cae el justo. Y vuelve a levantarse. Más los impíos. Caerán en el mal. Aquí estamos viendo. Algunos. Toman este versículo. Y dice. Y dice. Yo puedo caer una vez. Y volver a levantarme. Y caer otra vez. Y volver a levantarme. No está hablando. Del cortamiento. No. Cuando dice. Siete veces. Cae el justo. Está hablando. Que alguien cae. Puede caer en una enfermedad. Hay algunos. Hay algunos que caen. En manos de ladrones. Algunos que caen. En una gran teuda. Que no pueden salir. Pero sin embargo. La misericordia de Dios. Es grande. Siete veces. Cae el justo. Y vuelve a levantarse. Siete veces. Ha sido. Operada nuestra hermana. ¿Quién ha hecho esto? Es Dios. Es Dios. Siete veces. Cae el justo. Le decía. Que algunos lo toman. Que son los cortamientos. No. Cae en una enfermedad. Cae en una pobreza. Cae en una deuda. Cae en un problema. Cae en una cosa terrible. Vuelve a levantarse. Porque hay alguien. Que estamos viendo. Que Él es el que levanta. Él es el que levanta. Hay algún hermano. Una hermana. Que ha caído. En ese tiempo. De llorar. Que muchas veces. Ha pensado. Ya no puedo. Ya no puedo más. Hay algunos. Que han querido. Quitarse la vida. Pero hay un buen. Padre. Misericordioso. Él es el que levanta. Del polvo al pobre. Y del muladar. Exalta. Al necesitado. Dice la palabra. El Señor. Él levanta. Del polvo al pobre. Si no es la hermana. Aunque en una silla de ruedas. Podemos verla. Pero está en vida. Está en vida. Porque Jehová mata. Y Él da vida. Él ha querido darle vida. Él ha querido tenerla. En medio de la familia. Cuántas veces la familia ha llorado. Mayormente las madres. Son las que lloran. Son las que lloran más por los hijos. Cuántas veces la familia ha llorado. Pero si ellas y ellos se ponen a meditar. ¿Será que nos ha dejado el Señor? ¿Será que nos ha dejado el Señor? Un día el Señor mandó a los discípulos. Les dijo que se fueran. Pero eso sí. No lleven bolsa. No lleven alforja. No lleven calzado. No lleven nada. Dijo el Señor. Se fueron. Pero cuando ya regresaron. El Señor les preguntó. El Señor les dijo. Cuando yo los envié. Los envié sin bolsa. Los envié sin alforja. Sin calzado. Pero les preguntó el Señor. ¿Os faltó algo? ¿Qué les faltó? ¿A qué le dijeron? Nada, Señor. No nos faltó nada. Hermano y hermana. Si Dios permite una carga en la vida. El Señor no nos va a poner una carga. Más de lo que nosotros podemos aguantar. Podemos soportar. Porque Dios es un Dios justo. Si Él permite algo en nuestra vida. Él va a proveer. Para la medicina. Él va a proveer para todo. Porque hay un buen Padre. Porque Él es el que levanta. A todos los que le claman. A todos los que le lloran. Delante de Él. Veamos otro versículo. De la palabra del Señor. Veamos lo que dice en el Segundo Libro de los Reyes. Segundo Libro de los Reyes. Capítulo 20. Y leamos lo que dice. El versículo 1. Y dice de esta manera. En aquel día. En aquellos días. Ezequiel. Cayó de enfermo. Pero dice aquí. De muerte. Y vino a Él. El profeta Isaías. Hijo de Amos. Y le dijo. Y Oba dice así. Ordena tu casa. Porque morirás. Y no vivirás. Que terrible noticia. Cuando el médico dice. Se va a morir. Tomemos muy en cuenta. Que es un hombre. Que está diciendo. Pero ya que diga Dios. Que Dios diga. Si Él dice. Dios va a matar. Y Él da vida. Mandó al profeta. Y le puede decir. Día de sequías. Que ordene su casa. Porque va a morir. Y ya no va a vivir. Vino la orden. Directamente. De donde nos da la vida. De Dios. Que hizo ese esquías. Hermano. Hermana. Que hizo ese esquías. Enfermo. De muerte. Ya no podía levantarse. Ya no. Hay enfermos. Que ya no pueden levantarse. Hemos ido a orar. Con enfermos. Y le decimos. Si usted por la enfermedad. No puede levantarse. Ahí quédese en su cama. Nosotros vamos a orar. Enfermo de muerte. Sequías. ¿Qué hizo ese esquías? Solamente volteó su rostro a la pared. Y le oró a Dios. Señor. Señor. Mira como he andado delante de ti. Mira Señor. Le oró a Dios. Ahora viene la respuesta de Dios. Al mismo profeta. Cuando ya iba. Le dice. Regresa. De ese esquías. Que le voy a añadir 15 años más de vida. 15 años. A saber cuántos años más de vida. Le va a dar Dios a nuestra hermana Yanet. Le voy a dar 15 años más de vida. Dale esa noticia a ese esquías. ¿Cómo se sintió ese esquías? Aquel que recibió la noticia. Ordena tu casa. Porque morirás. Y no vivirás. Cuando alguien está grave. Está grave. Ordena su casa. Algunos no han pasado las escrituras. A nombre de los hijos. Llama. Le voy a pasar rápidamente. Las escrituras. Porque yo siento que ya no puedo. Allá. Por allá alguien. Dijo. Yo. A mi hija. No le voy a dar. No le voy a dar. La firma. Del terreno. Hasta que ya estoy. Ya para irme. Entonces. Le voy a dar. Pero cuando le atascó duro el COVID. Ya estaba con oxígeno. Ya no. Vayan a llamar el abogado. Dijo ahí. Le firmó rápidamente. Y Dios le dio vida. Pero la hija dice. Gracias a Dios. Porque solo así. Mi padre me firmó. Las escrituras. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Que es Dios el que le manda avisar. Pero ahora le clama. Y dice Dios. Le voy a dar 15 años. Más mal de vida. Jehová mata. Él da vida. Él levanta. Levantó a Ezequías. Había caído en la enfermedad. Había caído en la enfermedad. Cae el justo. Pero él levantado. Dios lo levantará. Dios lo levanta. Porque hay un Dios poderoso. Aparte cuando ya llegó el tiempo. Llegó el límite. Nadie le puede reclamar a Dios. Y decir. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hizo? No. Él puede levantar. El tiempo se nos fue. Veamos lo que dice el Evangelio. Obleamos. Porque el tiempo se nos fue. Mejor veamos. Corintios. Primera carta. A los Corintios. En el capítulo uno. Y el versículo nueve. Fiel es Dios. Por el cual fuisteis. Llamados a la comunión con su Hijo. Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado a la comunión. Catorce años. En comunión. Con el Señor. Qué bueno. Estos catorce años. Aunque han sido difíciles. Pero ha estado en comunión con su Señor. Hoy le da gracias. Por la comunión. Hoy le da gracias. Por la comunión. Que ha estado con el Señor. Terminemos. Veamos lo que dice Santiago. En el capítulo cinco. Santiago capítulo cinco. Y leamos lo que dice. El versículo trece al quince. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. Dice el quince. Y la oración de fe. Salvará al enfermo. Y el Señor que lo va a hacer. Lo va a levantar. El Señor lo levantará. Dice aquí la palabra del Señor. El Señor lo levantará. Llame a los ancianos de la iglesia. La otra vez venimos a orar. Y dijo la hermana. Se acaban de ir los ancianos. Vinieron a orar. Vienen a orar. Van a orar los ancianos. Pero dice. Llame a los ancianos. Algunos han dicho. A mí los ancianos. No vinieron a orar por mí. Ellos no son adivinos. Hay que llamarlos. Hay que avisarles. Llame a los ancianos. Que hagan oración. Ungiéndole con aceite. No que ellos van a llevar un bote de aceite. Ahí para derramarlo. No. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Algunos. Por allá murió un joven. Lo llevaron en otra congregación. Y van a ir a darle aceite. Y aceite. Aceite de oliva. Se murió el pobre joven. Lo tuvieron aguantando hambre varios días. Que triste. No es literal. Es el Espíritu Santo. Y ahora dice. La palabra del Señor. Y la oración de fe. Salvará al enfermo. Y el Señor. Lo levantará. Porque levanta del pobre. Y levanta. Cae el justo. Y él lo levanta. Está alguno alegre. Que cambie alabanzas. Esta familia. Hoy le da alabanzas al Señor. Porque en medio de las lágrimas. En medio de la aflicción. Han visto. La manifestación del Señor. Esta tarde. Damos gracias a él. Por sus palabras. Que nos ha dado. Y el que la bendiga. En nuestros corazones. 387. 387. Amén. 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 Bendito Padre donde deseamos que almas sean salvos para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias por tu pueblo la Iglesia que tienes en este lugar de tierra del pueblo, que a una voz unánime nos hemos contado el uno de igual manera para honra y gloria a tu Dios. Acepta de tu pueblo reunido en este lugar las alabanzas y la gratitud que emana de cada corazón, porque lo hemos hecho todo en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un momento de atención. Nuestra próxima reunión de la predicación del Evangelio será a las seis de la tarde. Todos son invitados para la predicación del Santo Evangelio. También avisan los hermanos que hay cena para todos. Y buenas tardes. Gracias.